Las icónicas cabinas telefónicas se han transformado desde su lanzamiento hace 80 años para convertirse en módulos de internet, puestos de café y venta de boletos para el teatro. Las casetas telefónicas entraron en desuso con la introducción masiva de teléfonos celulares que sustituyeron a los famosos teléfonos públicos de monedas que fueron abandonados y vandalizados con el tiempo. En 2009, la compañía telefónica British Telecom lanzó la campaña Adopte una cabina, a través de la cual la empresa incentivó a municipios y comunidades locales a adoptar una por el simbólico precio de una libra. El empresario Omar Jalit decidió montar un café en el reducido espacio de 70 centímetros en una calle del norte de Londres, donde cada día prepara espresos, americanos, capuchinos y café con leche. En las repisas hay espacios para algunas golosinas, pan dulce y hasta el periódico local. Jalit abrió el negocio en abril de este año, después de varios meses de papeleo y de pagar una licencia a la delegación. A unos pasos de allí, se encuentran dos cabinas telefónicas completamente en desuso, junto a una más que ofrece servicio de Wi-Fi. Otra cabina, que había sido abandonada y vandalizada en el centro de Londres, fue transformada en la primera cabina verde solar, conocida como Solar Box, que cuenta con cuatro tomas de corriente para recargar teléfonos celulares y tabletas. Otras se encuentran abandonadas y su interior utilizado como urinario provisional o como bote de basura temporal. De acuerdo con una encuesta realizada en 2015 sobre los mejores diseños británicos, el tradicional kiosco rojo resultó el favorito del público con 40% de la votación. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.